Aun cuando el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Alday, dio a conocer su postura de que no cambiará de bancada, tras la salida de varios militantes del PT, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jesús Polmo, dejó abierta la puerta para el diputado ya que lo describió como un abogado con mucho conocimiento y experiencia en Benito Juárez, con una amplia trayectoria y un buen currículum, además de que sería una carta fuerte para el próximo proceso electoral. Aunado a ello, señaló que no han tenido reuniones oficiales, pero de concretarse sería un buen elemento para el Movimiento Ciudadano. Pues solo queda Hugo Alday, que está haciendo un trabajo en el Congreso local, un abogado muy experimentado, pero además de mucho conocimiento en el municipio de Benito Juárez, con amplia experiencia y con un buen currículum. Entonces, es un buen valor, de verdad que el licenciado Hugo Alday, que tiene maestría y hasta doctorado, pues es una persona que sería bien recibida también en Movimiento Ciudadano. La verdad es que ojalá y esté interesado en participar en Movimiento Ciudadano. En cuanto a la llegada de varios militantes del PT hacia el Movimiento Ciudadano, el dirigente explicó que el partido da todas las oportunidades a jóvenes a comparación de otros partidos que tienen muchos militantes y para los procesos no hay lugar para todos. Bueno, es que Movimiento Ciudadano tiene una apertura primero a los jóvenes, que por cierto fueron los primeros en llegar a Movimiento Ciudadano hace tres semanas. Los coordinadores de los jóvenes vinieron y ya están afiliados a Movimiento Ciudadano. Segundo, la participación de una persona que incluso en el ayuntamiento de Tulum, como es Jorge Portilla, decidió también participar en el proceso de selección interna y por ser abierto se permitió que se inscribieran. Entonces, ven una nueva oportunidad, caras frescas, gente que tiene nuevas oportunidades, a diferencia de lo que está sucediendo en las otras coaliciones, donde no hay mucha apertura o a lo mejor en la coalición Morena, PT Verde y el MAS que están sumando, pues ya hay tanta gente que ya no buscan dónde poner a los demás. En cuanto a los tiempos de definición del Movimiento Ciudadano de cara al proceso electoral, Jesús Pol expresó que van a esperar que salga el dictamen que va a emitir el Movimiento Ciudadano en los 11 municipios para ver quiénes son las personas que pasarán al siguiente filtro para que el 3 de marzo se esté dando la lista definitiva. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Joel Pol.